que representa para usted esta liberación de Fujimori. Estamos, como decíamos, ante otro episodio de esta larguísima saga judicial del exmandatario. Santiago, qué gusto saludarte. En principio, esta salida de Alberto Fujimori, evidentemente, para sus seguidores, es un triunfo, es una algarabía, es una situación que está más pegada a la justicia, que corresponde a un indulto, que es también un derecho que está enmarcado dentro de la Constitución y es una facultad y es una prerrogativa, además, presidencial. Para quienes, evidentemente, están en la vereda del frente y están, por ejemplo, defendiendo a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y aquellas personas que se sienten que han sido atropelladas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, evidentemente la connotación es negativa porque van a considerar que la materia de derechos humanos, que en todo tribunal debe ser imprescriptible, aquí lo ha sido a través de una medida, que pueden, por supuesto, tratar de denunciar en tribunales internacionales y otros, pero que, sin embargo, se ajusta a un carácter de legalidad o a una facultad de legalidad que da la propia Carta Magna. Entonces, evidentemente, ponernos de acuerdo en estos dos grupos es complicado y, de hecho, electoralmente, las tres últimas elecciones, la polarización en países como el nuestro, en donde hay segundas vueltas, que suele ocurrir, termina siendo entre el candidato del Fujimorismo, que es Keiko Fujimori, y los antifujimoristas, que es el resto de grupos que se unen para darle la contra a dicha tendencia política. Claro, sin lugar a dudas, marcan y seguirá marcando, por lo menos de momento, el movimiento, el ritmo de la política peruana. En eso, hablemos un poco del peso de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también Derechos Humanos, perdón, de ser firmantes del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? ¿Podría Perú ser denunciado ante instancias internacionales, quizás ante la OEA u otras? ¿Podría la Corte, por supuesto, hacer denuncias, porque la Corte no denuncia a personas como ella nos refiere, sino a Estados, y por supuesto que podría hacer una denuncia contra el Estado. De hecho, la particularidad de la medida del Tribunal Constitucional es que en su fallo, en donde ordena la liberación inmediata de Alberto Fujimori, menciona claramente que el Tribunal o la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede ordenar a un Estado la supervisión de una medida de prisión contra justamente un prisionero, y se basan en el principio de que una Corte no puede indicar por personas naturales, sino únicamente tiene jurisdicción respecto de los Estados parte o los Estados miembros, más no de una persona en particular. Entonces, esto hace que haya un conflicto en cuanto a la interpretación del derecho, y por otro lado, el Tribunal Constitucional se basa en que es el máximo ente, digamos, o es el Tribunal Supremo de leyes, de normas, e incluso interpreta la Constitución, y cuando alguien cree que algún derecho fundamental ha sido dañado, pues recurren a él también, y es la última instancia, y además es una institución autónoma, que quiere decir que tiene el mismo poder como un poder del Estado, por encima de él no hay ningún otro ente, ni supervisor, es independiente además. Entonces, con esto resumo que hacen la interpretación de que tampoco un organismo multinacional o del que son partes tiene mayor derecho o mayor poder por encima de lo que ordena un Tribunal Constitucional, por un lado. Bueno, esto obviamente genera un debate en el derecho, en donde muchas veces se dice que los tratados internacionales tienen el mismo nivel que las leyes nacionales, o en este caso los tribunales nacionales, como el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en otras interpretaciones, siendo el máximo ente rector y bajo el principio de soberanía, es un Tribunal Constitucional, digamos, quien tiene la última palabra en el derecho dentro de una nación o dentro de un país. Hablando un poco más de este tema tan importante, en este caso puntual, que es el derecho internacional. Bueno, usted mencionaba un poco lo que son, por llamarlo de alguna manera, estas jerarquías, entre países, instancias internacionales, pero bueno, el derecho internacional también dice que no hay indultos o amnistía para crímenes de lesa humanidad, que como decíamos es precisamente por lo que Alberto Fujimori fue juzgado. No hablamos concretamente de estos 25 muertos que dejaron las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, y también su participación en secuestro, desde el periodista Gustavo Gorriti, del empresario Samuel Dier. Vamos, en el año 1992, ¿se está sentando un precedente, quizás? Yo sí considero que es un precedente, porque nunca antes el Perú había estado en este debate. Considero que el precedente justamente viene en esta superposición del derecho, porque por un lado, como mencionas, tenemos el derecho internacional en donde dice que estos delitos no deben prescribir y además no deben ser exonerados de ninguna responsabilidad o no deben ser salvaguardados con el manto de la ley o de algún beneficio legal. Sin embargo, la prerrogativa presidencial dentro de la Constitución Política del Perú no limita a que determinados temas no tengan, o por lo menos este tema en particular, no tengan una prerrogativa en la cual, o una prohibición en la cual no se dé esta prerrogativa presidencial. Entonces, al no ser puesto en límites en cuanto a la Constitución, la interpretación la han hecho tal cual y no han tomado en cuenta, por supuesto, el derecho internacional o este tratado o los tratados, desconociendo, evidentemente, este tipo de tratados. Normalmente, los países que desconocen los tratados se salen de los tratados, lo cual tampoco es fácil porque no hay un mecanismo internacional para salir de los tratados de proteína legal salvo pateando el tablero y, entre comillas, este es un mal precedente contra los derechos humanos. Es decir, si permaneces y no los cumples o si te retiras o intentas retirar o elaboras un mecanismo de retiro, a todas las formas son un mal precedente porque se toma como un retroceso en la materia de derechos humanos. Estamos claramente, como usted bien lo describe, en una tensión entre lo que es la justicia local y las instancias y el derecho internacional. Pero también tenemos a otro actor que es el gobierno, el gobierno que en última instancia es el que determina las liberaciones. De alguna manera tendrá que responder más adelante o en algún momento también el gobierno peruano el actual ante instancias internacionales por esta escaselación. Bueno, de hecho, la Corte Interamericana demandó al Estado peruano y solicitó el que no vaya a incumplir, digamos, este tratado con la liberación de Alberto Fujimori, lo que hace que ya empiece a atañar cierta responsabilidad al Estado peruano que justo es quien maneja el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, que se encarga de administrar todas las cartas en el país. Entonces, en esta circunstancia, sí, por supuesto, va a denunciar, la Corte Interamericana tiene la prerrogativa de denunciar cualquier acto que considere lesivo contra los tratados internacionales firmados. y esto tiene una representación, tiene una connotación de responsabilidad. Sin embargo, a nivel de presidencia también hay otros factores. La presidencia tiene aliados en el Parlamento y estos aliados también son los Fujimoristas, ¿no? Entonces, que seguramente ha podido ser también un acuerdo político, ¿no? O parte de una negociación política, pero esto hace que la presidencia no pueda salirse o sí esté atrapado de tratar de impedir o desconocer a través del INPE o la instancia que considere pertinente, ¿no? Y en principio va a valerse que el Tribunal Constitucional, precisamente siendo el máximo ente rector a nivel jurídico en el país, que pueda echarle, digamos, la responsabilidad a este tribunal, ¿no? Y que ante el conflicto de interés ella tuvo que finalmente hacerle caso a alguien y decidió por el tribunal. Es decir, debe haber una estrategia legal detrás para tratar de ampararse ante este tipo de situaciones. Enzo, como usted bien decía previamente, el fujimorismo marca el pulso de la política peruana, lo ha hecho durante décadas y lo sigue haciendo. Ahora, ¿qué pasa también? ¿Cómo marca el pulso a nivel social? Lo hemos visto en las imágenes, ¿no? Era recibido por una multitud, también hemos visto también como sobre todo familiares de víctimas de las masajes se han congregado en distintos lugares y también sectores de la población organizaciones defensoras de derechos humanos rechazan esta escarcelación y condenan por supuesto todo el mandato de Fujimori. ¿Cómo analiza usted esta polarización social que vive Perú? Es una figura que divide las aguas y ¿cómo puede impactar esto en el escenario actual? ¿Se profundizará esta suerte de grieta social? Sí, yo creo que esto va a hacer que las diferencias se recuerden nuevamente porque normalmente suelen ser recordadas en las campañas electorales. ha habido una sensibilización de otra parte de la población que en la última elección prefirió darle digamos el voto o el apoyo a Keiko Fujimori para evitar que entre Pedro Castillo al gobierno. Por supuesto no terminó siendo la mayoría pero sí hubo una diferencia muy pequeña que generó un nuevo conflicto entre el Fujimorismo y el presidente electo pero retrocediendo podemos decir o podemos concluir que una parte de la población se sensibilizó ¿no? y asumió de que era mejor apoyar al Fujimorismo no necesariamente estaban de acuerdo con la liberación de Alberto Fujimori pero sí asumieron que era mejor la opción del Fujimorismo para enfrentar a una opción que consideraban ideológicamente muy diferente y que les traía ciertos temores en relación a temas como la estatización de las empresas privadas entre otros factores este tema fue muy usado en la campaña electoral pero que sin embargo el sistema político en Perú está creado de tal manera que no es fácil o no iba a ser fácil o no se tenía tampoco el apoyo ni con los agravos políticos ni dentro del parlamento para que se pueda utilizar o hacer algún tipo de reformas que nos hagan que destruyan el sistema como es concebido bajo este concepto tenemos una situación de alerta en relación a estas políticas sociales porque tras la destitución de Pedro Castillo tras el cuestionamiento a la fiscalía que es una crisis muy por separado y anterior a la salida de Alberto Fujibori y en donde hay interpretaciones en donde probablemente a este presidente o la excarcelación del expresidente termina siendo una cortuna de humo o un distractor ante la opinión pública referente a los casos internos que tiene la fiscalía que está involucrada el parlamento y la propia presidenta de la república porque la fiscalía le termina dando una denuncia constitucional entonces esto hace que haya también un segmento de la población que considere que este es el distrito necesario un segmento más importante está de acuerdo y otro segmento que va alrededor del treinta y tantos por ciento definitivamente no está de acuerdo entonces hay una división una pluralización entre dos o hasta tres sectores de la propia población Enzo vamos llegando ya a la recta final de esta cobertura especial pero no quisiera realizar la siguiente pregunta porque hablamos de los asesinatos en barrios altos en Cantuta pero Alberto Fujimori ha estado salpicado por muchos otros casos entre ellos corrupción ¿podríamos repasar brevemente un poco estos otros? Sí, claro dentro de los otros casos se habló de una corrupción institucional se habló de disposición de dinero no proveniente de la caja del Estado sino de tratos con el narcotráfico se habló o se denunció de que el Estado peruano se había vuelto un narcoestado y un interrector para que el narcotráfico pueda operar sin mayor problemas se habló de engañar a la opinión pública haciendo decomisaciones al narcotráfico que eran irreales o que eran solo para los medios de comunicación para hablar y mencionar que en materia de lucha contra el narcotráfico se estaba avanzando se habló de delitos de corrupción a todo nivel de compra de parlamentarios para pasarlos a sus grupos políticos de compra de voluntades de una corrupción institucional en donde el político o incluso alcanzando a medios de comunicación y otras entidades independientes se reunían en la sala del CIN con su asesor principal Vladimir Montesinos y él se encargaba de corromperlos y además filmó estas corrupciones y luego estas filmaciones fueron difundidas y la opinión pública se llegó a enterar del grado de corrupción y de personas muy conocidas en la opinión pública de las cuales participaban y esto incluyó a personajes no solamente conocidos sino también del mundo del espectáculo medios de comunicación centros culturales etcétera es decir fue una corrupción transversal de toda la sociedad de la sociedad